Para controlar ratas y ratones, cámbiate a Selontra. A diferencia de los anticoagulantes, la sustancia activa colecalciferol actúa aumentando el calcio en la sangre, lo que provoca un efecto de interrupción del apetito 24 horas después de ingerir la dosis letal. Los puntos fuertes de Selontra. Su formulación es 4 veces más apetecible que la de los anticoagulantes comunes y es estable ante los cambios de temperatura o de humedad. Los beneficios claves de Selontra. Selontra es hasta 3 veces más rápido que los anticoagulantes comunes. Ofrece la posibilidad de conseguir un control completo en 7 días y es 100% eficaz en los roedores resistentes a los anticoagulantes. Además, su efecto de interrupción de la alimentación permite detener rápidamente los daños causados. Con Selontra ganas en eficiencia, menos tiempo y menos cebo necesario para el control. Esta innovación contiene un ingrediente activo que se asimila rápidamente. Ofrece el balance entre rendimiento e impacto medioambiental, ya que no existe ni bioacumulación de colecalciferol ni persistencia en el medio ambiente. Además, los estudios realizados en pájaros, codornices y ánades reales han mostrado que son 50 veces menos sensibles al colecalciferol que las ratas y los ratones. Para que esto sea así, hay que respetar el nuevo protocolo. Con Selontra hemos desarrollado una nueva tecnología de cebado rápido, Speed Baiting. Selontra interrumpe el apetito de los roedores aproximadamente 24 horas después de haber ingerido la dosis letal, lo que significa que no volverán al cebo para consumir más. Cada grupo jerárquico de roedores que haya ingerido la dosis letal será controlado en apenas 2 días. Esto permite a los roedores no dominantes acceder más rápidamente al cebo. De esta forma, se puede alcanzar un control completo de la población en tan solo 7 días. Realiza en menos de 30 minutos el programa de formación gratuito en línea.